¿Qué comprende esa Ruta del Ingeniero? Bueno, Ruta es Camino. Entonces, hemos escogido tres localidades en el camino de la red principal que conecta a Manaví y Guayas. Entonces, hemos escogido las localidades de Quimis, San Can y Los Vergeles. Están a la vera del camino estas actividades que vamos a desarrollar. Es un festival, feria, tipo feria, para darle la oportunidad a los productores, emprendedores, artesanos, comerciantes, para que tengan un momento, un día de reactivación económica, que es lo que se prevé allí. Usted me ha dicho del sector de Quimis, me ha dicho también del sector San Can y de Los Vergeles. ¿Qué se va a poner allí exactamente? Bueno, en Quimis, por ejemplo, le vamos a dar la oportunidad a los productores de la cadena, de las cadenas productivas, miel de abeja y palo santo, que es su capacidad intrínseca del territorio, la producción de miel y de palo santo. Más la producción o los artesanos que hacen dulces típicos de Jipi Japa, y las artesanías de Jipi Japa, también los artesanos. Eso va a ser en Quimis. ¿Y de San Can? Se traslada luego a San Can y va a encontrar allí una festival, feria, de gastronomía típica, tradicional de Jipi Japa. Es como para recordar la tradición de la cultura, el ancestro, de las costumbres, digamos, del Jipi Japa. Aquí vamos a tener cocina en vivo, cocina en vivo en ocho hornos de leña, donde se van a presentar y a ofrecer a la colectividad que visite la feria los ocho típicos platos, los ocho platos típicos de Jipi Japa. Greñoso, tortillas, sediche con maní, bollos, seco de pato, seco de chivo, seco de gallina, hornado de cerdo, café tostado y molido. Vamos a tener toda una carpa para mostrar la extracción de café también. Bueno, eso, más una programación artístico-cultural. ¿Y en los vergeles? En los vergeles daremos la oportunidad a los productores, productores de la producción primaria o en estado natural. Entonces vamos a darle, para que ellos se expongan, las frutas, las hortalizas, las legumbres y hasta las aves y los huevos criollos, porque todo esto es la producción natural. ¿Para cuándo te atreves, Pepita? Esto lo haremos el día 10, sábado, 10 de octubre. Todos tienen que ir, todos los jipijapenses tienen que ir, porque este es un homenaje a esta población que le ha dado historia y que celebra los 200 años de adhesión a la independencia de Guayaquil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!